Arrancó la capacitación del equipo de 100 mujeres, quienes a partir del 15 de noviembre aplicarán las pruebas de alcoholemia a los automovilistas en las calles de la ciudad. El fiscal general Luis Carlos Nájera explicó que se eligió a mujeres como peritos porque son menos susceptibles a ser corruptas. El fiscal general les dijo esto a las mujeres reunidas en el auditorio de la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué el señor gobernador eligió mujeres, 100 mujeres en la primera etapa? Porque ustedes, según encuestas, todo se mide por encuesta, son menos propensas a la corrupción. Esto es bien importante. ¿Saben cuánto van a ganar? ¿No? Pregunten. ¿Sí? Eso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque aquí no venimos a ganar más que lo que venga en el cheque. Por su parte, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, aclaró que las policías viales mujeres no estarán solas, pues habrá policías viales varones en las volantas para someter a cualquier automovilista que actúe en forma violenta al momento de que se le aplique el alcoholímetro. Las volantes van en dos círculos. El círculo exterior, evidentemente, va a haber apoyo de la policía, tiene usted toda la razón. Hay gente que se puede poner en este caso. Y en el círculo interno, donde se hacen todas las pruebas de alcoholimetría, donde se atiende, por decirlo de alguna manera, a todos los conductores, donde se hacen las pruebas, en el caso de que salgan positivas, se puedan trasladar los vehículos. En este momento, la policía vial aún no aplica las nuevas reglas en materia de alcoholemia, ya que éstas comenzarán a operar a partir del 15 de noviembre. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega. Las palabras del maestro...